Cuántos pensamientos mientras miro el mar Que en el tiempo hacia atrás me llevarán Cuando en las nubes me gustaba estar Y en los cuentos yo creía sin dudar Sueños y deseos se volví en realidad Y en el libro de la fantasía Era ese momento de la vida en que no hay melancolía Ahora que la inquietud y confusión Han robado espacio nuestra ilusión Quiero más que nunca mantener la ingenuidad Y una esperanza dentro de mí Para como entonces no dejar de preguntar Siempre el porqué Y dibujo como quiero El mundo alrededor Como un niño que sabe siempre mantener Su gran curiosidad El instinto hoy me da las ganas de morar Como un niño que no se rende la calma Busca la felicidad Respirando el aire que me sabe a sal Solo acompañado por mi soledad Este sitio lo recuerdo mítico De pequeño parecía mágico ¿Cómo entonces busco una respuesta que no se Si existe hoy? Si existe hoy yo la soñé Quedo en silencio caminando Yo quizás encontraré Y dibujo en silencio caminando Y dibujo como quiero Y dibujo como quiero El mundo alrededor Como un niño que sabe siempre mantener Su gran curiosidad El instinto hoy me da las ganas de morar Como un niño que no se rendirá jamás Y busca la felicidad Y por siempre invisible sincera Una parte de mí Quedará Y dibujo como un niño que no se rendirá jamás El mundo alrededor Como un niño que no se rendirá jamás Busca la felicidad Eso es现在 O mi niño que no se rendirá jamás O mi niño que no se rendirá jamás ¡Por me solo! Llegando en silencio caminando CC por Antarctica Films Argentina